Con una Eucaristía presidida por el Arzobispo, Monseñor Fernando Chomalí, el Seminario Metropolitano de Concepción celebró su aniversario número 447 en honor a San Luis Gonzaga. Sí, el Seminario de Concepción está celebrando 447 años de vida, 447 años formando pastores para el sur de Chile, y este año tiene un matiz especial porque es el primer año en que el Seminario está celebrando con la presencia de seminaristas de 8 diócesis. Hoy día contaremos con la presencia de algunos obispos de esas diócesis, y eso nos tiene tremendamente contentos porque es un servicio de la Iglesia de Concepción para la Iglesia de Chile. A la fiesta asistieron distintas personas vinculadas al seminario, entre ellas algunos obispos de las ocho diócesis que acoge el Seminario de Concepción, que se emplaza en Chihuayante. Me parece muy positivo porque ayuda a que también las diócesis del sur de Chile tengan como una misma línea de formación, porque ahora están prácticamente, aparte de Villarrica, están todas las demás diócesis, los seminaristas de acá. Chillán, Los Ángeles, Concepción, Temuco, Osonno, Ancud, Punta Arena, o sea, prácticamente aparte de Villarrica están todas las diócesis del sur, y eso hace que el clero en el futuro se va a conocer, y eso es muy importante, que los otros se conozcan, tengan una historia formativa común, así que yo espero que va a ser muy positivo. Luego de la Eucaristía, todos los asistentes disfrutaron de un almuerzo en dependencias del seminario, y fueron atendidos por los dueños de casa. Bueno, la verdad ha sido muy enriquecedor, nos hemos encontrado con gente muy maravillosa, espectacular, y la verdad es que nos hemos encontrado con un seminario muy abierto, que nos ha mostrado a Jesucristo sobre todo, y también se vive la vida comunitaria realmente de una forma espectacular. Hoy día estamos viviendo nuestra fiesta de San Luis Gonzaga, muy contentos con mucha gente, también animamos a quienes nos están viendo a poder participar durante los próximos años de esta fiesta, que realmente es una fiesta maravillosa, y que la vivimos en comunidad con la arquidiócesis de Concepción. Para culminar la celebración, durante la tarde se realizó el clásico enfrentamiento de fútbol entre seminaristas y sacerdotes, en el que los estudiantes golearon a los presbíteros con 10 goles a favor y uno en contra.